¡A quién le nos habla! ¡A quién le nos habla! ¡A quién le nos habla! ¡Presidente municipal! ¡Escuchen tus trabajadores! ¡Nos has ignorado y nos has estado engañando desde el día de ayer! ¡Resuelve! ¡Haz honor a tus palabras! ¡Cuándo hiciste campaña prometiste ser un gobierno diferente! ¡Atiéndenos, Claudia! ¡Atiéndenos, Claudia!